Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo restaurar, cómo restablecer, cómo desbloquear si es que le pusieron una contraseña, una pantalla marca BIOS, en este caso es de 32 pulgadas pero eso ya no importa, vean, si ustedes pusieron alguna contraseña a su pantalla y no saben cómo restablecerla, porque al momento de restablecerla también les pide una contraseña, pues es lo que les vengo a dar en este vídeo, dejar su pantalla limpia, sin errores, sin desprogramaciones que quede a su estado original, bueno, vamos a encenderla, como ya la tengo aquí encendida vamos a desplazar hacia la parte de abajo y nos vamos a ir a la sección que se llama ajustes estando aquí en ajustes vamos a entrarle a esa opción, a ver, aquí me salí, en ajustes vamos a entrarle a esa opción, estando aquí en ajustes, vamos a desplazarnos hacia la sección que dice reiniciar, allí le damos al botón de central del control y vean lo que me aparece aquí, deseas continuar, le damos en sí y vamos a presionar el botón central del control para aceptar, con aquí comienza a resetearse en automático, si les llega a pedir una contraseña le van a poner cuatro ceros, no se les olvide, cuatro ceros en mi caso no me apareció ninguna contraseña, pero hay momentos que si pudiera pedirles alguna contraseña, la pantalla se apaga, vuelve a iniciar, va a demorar unos tres minutos esto es en iniciar, en arrancar, aquí ya inició, aquí vamos a darle acá que en el idioma le damos en aceptar, seleccione su país, le damos aceptar, le damos central, aquí le damos omitir, omitir, omitir es brincar, esto es para poder saltar más rápido, aquí le damos que en televisión, antena, aquí le damos omitir, le damos omitir, porque lo vamos a omitir para poder saltar más rápido, porque eso ya lo podemos hacer con más detalle, con más calma, vamos, ya la pantalla ya inició, nos vamos a menú, con ella quedó completamente restablecida, reseteada a su estado original, bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial, no olviden suscribirse al canal, saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video